Aprovechando el acto del PSG de los cursos de la Universidad Asturiana de Verano, tuvimos la oportunidad de recoger las declaraciones en exclusiva para este programa Alderiques Asturias del Consejero de Educación y Cultura, Senaro Alonso, y además también del rector de la Universidad de UBIU, Santiago García Granda. Alcontramos con don Senaro Alonso, Consejero de Educación y Cultura del Gobierno Asturiano. Don Senaro, muchísimas gracias por entrar en nuestro programa. Un placer para mí. Don Senaro, queríamos entrugar un poco sobre este atuco que estamos acabantes de sentir, que lleva la obra, la importancia que tiene el dar valida a la lengua propia de Asturias, ¿no? A ver, para mí tiene un significado muy especial, porque fui durante abón dos años profesor de los cursos de Verano, cuando en Tobía no existía la UABRA, pero bueno, a la postre esto lleva una consecuencia de aquello otro, y conozco entonces per bien la importancia, el valir, como dice usted, de estos cursos, por lo que suponen de una doble vertiente, de una parte de la posibilidad de profundizar en el conocimiento de la lengua y de otra parte de normalizar y de ver que los cursos en asturiano, sobre asturiano y sobre la lengua asturiana son tan normales como cualesquiera otros cursos y fechos en cualquier parte de Asturias. Estos cursos hicieron en Llanes, en Lluarca, Chuarca, Cangas de Narcea, Ibias, bueno, en cualquier sitio donde se entendió como afalladizo. Por eso para mí, aparte del placer personal que supongo, por lo que te dije antes del conocimiento, tiene una importancia importantísima para la normalización de la lengua social y lingüística. Claro. Queremos mostrar una cuestión que ya falou la presidenta de la academia, que lleve una polémica que está estos días un poco en boga, que lleven libros que son currículos en Asturias y en el resto del Estado, donde como usted puede ver, ponen al asturiano como variante del castellano. Eso lleve una aberración gravísima. Ya tomamos precisamente ayer alguna actuación inmediata con esto. Considerar la lengua asturiana como variante de una lengua como el castellano, no solamente lleve inadmisible, sino que supone una aberración y una mentira inadmisible e insostenible. Y desde luego consideramoslo casi como un insulto desde el punto de vista filológico. El castellano y el asturiano, ya bien sabido, son lenguas hermanas, romances, nacíes a la par, con una historia muy deshebrada, con poca fortuna para una y mayor para la otra. Pero decir que lleve una variante interna del castellano, lleve reducirla a un concepto de dialecto en sentido de sometimiento, y eso lleve imperdonable. Por eso me parece gravísimo que de alguna editorial faiga esto. No, aparte son varias porque tenemos también más imágenes, y usted puede ver aquí, por ejemplo, en Casals aquí, cuando explica, veis un poquitín borroso, pero bueno, explica aquí que, por ejemplo, el Bable, pues lleve como absorbida después de la Edad Media por el castellano, hay otra editorial también que fala también del asturiano como un idioma absorbido. Son mentiras consolidades. Una cosa lleve que el predominio del castellano haya sido brutal, y porque, bueno, así lo quiso la historia de los falantes, pero de absorbida o nada, porque el asturiano mantiene in tauta la su propia identidad lingüística. Y podría ponerte muchos ejemplos. En Felechosa, ayer, dijo Menéndez Pidal que a Rodríguez Castellanos, que hizo la tesis sobre el habla de Felechosa, que tuvo la suerte de encontrar ese pueblo de Felechosa, ejemplo inestimable de singularidad dialectal. O sea, que de absorbida o nada, porque ambas línguas convivieron, cada una con su identidad, eso sí, con suerte muy extremada, para una y para otra. No, decílo, don Senaro, porque hay una cosa que bien, como dice usted, muy bien, arrastrada de mucho tiempo. ¿Qué me distien, pensáis la consellería y el gobierno asturiano? Porque estos son libros que están los nenos ahora mismo en Asturias, y en Galicia o en Andalucía. Pues ponemos en contacto con esas editoriales y estesillos, de un modo claro y preciso, que modifiquen, por razones obvias y meramente filológiques, esos crasos errores y esas consideraciones que son impropies para con la lengua asturiana, inadmisibles para un libro de texto que tiene que tenerse al rigor científico, e insostenibles por razón de metodología científica. Y remataría con una cuestión, y dándoles gracias que atienda el nuestro programa de televisión, don Senaro, que yo un poquitín, esa reacción que tiene usted con otros miembros del gobierno, que saben Asturias, tenemos este idioma que no yo oficial, ve estas cosas que pasan en el 2016, ¿cómo oye esa reacción con el resto de miembros del gobierno? No sé si los anima a que de ese mes en cuando parecen algunos muy roceanos a usar el asturiano, opiniones de Yesvegaes, el propio presidente, don Javier Fernández... A ver, evidentemente hay sensibilidades diferenciales. Yo respeto todas las sensibilidades en este sen, y nosotros como Consellería de Educación y Cultura del gobierno del Principado de Asturias, tenemos clara una cosa, y nuestra política educativa así la tenemos por escrito. Partimos del marco de la ley de uso, con todo el potencial que tiene todavía esa ley, y no entramos, digamos, en polémicas, ni en contradicciones, ni en problemas con otras instituciones o posiciones. Tenemos claro en nuestro camino que lleve la normalización de la lingua asturiana, la normalización social, porque la normativización ya está fecha, y estamos seguros de que si vamos por este camino, y también el tiempo posiblemente nos dé a la razón de que hacer ver que las lingües son la solución, no el problema. Digo, sobre todo, por animar al presidente un día para el asturiano. Yo animo a todo el mundo a falar en asturiano, y a ver, que repito, que la lingua lleve una solución, en chamas un problema. Así que afalala. A ver, afalala. Pues, Senaro, muchísimas gracias por atendernos, y agradecer que nos dieras claridad de este tema. Senaro, gracias. Un placer, venga. Alcontrámonos ahora con don Santiago Granda, que lleve todo de la Universidad de Oviedo. Santiago, muchísimas gracias por atender a nosotros. Gracias a vosotros, encantado. Santiago, ¿qué importancia tiene esto de la UABRA, la normalización de un idioma? Estábamos hablando antes con el consellero de Educación, que en los libros aún están poniendo que yo un día leto el castellano. Ya, a veces es difícil tornar una situación que lleva consolidándose muchos años. Entonces, es muy, muy difícil. Entonces, yo creo que todas las instituciones tienen que trabajar conjuntamente para sofitar el asturiano. Parezme que el negar la nuestra tradición y algo que no nos podemos permitir como país. Claro. Don Santiago, porque usted también en su toma de posesión utilizó para llaves el asturiano. Queríamos entrar ahí por eso, por la institución que usted preside. ¿Va a darse pasos alante? Porque también Evo Díez Críticos de la Universidad no estuvo muy hallado del asturiano todos estos años pasados, ¿no? Y es verdad, y es verdad, y nosotros en el programa electoral ya prometimos que íbamos a hacer una oficina de normalización lingüística y que iba a poder usarse de afecho el asturiano voluntariamente en la universidad. Y en eso tenemos esa promesa y por eso vamos a trabajar durante todo el mandato, en los cuatro años. Y aparte, ustedes dieron ya pasos muy guapos como lo de la web. Bueno, son conscientes de la visibilidad que eso tiene para el idioma, ¿no? Cuando decimos, cuando Tobía, un nenu que aprende en Asturias o inclusive en Canarias, piensa que hay un dialecto, ¿no? Ya, y es muy difícil porque tiene bastante oposición. Claro. Y porque la gente considera lo como una cosa que no tiene importancia y es perder el tiempo. Y a mí parece que si no tenemos en cuenta nuestra cultura, pues estamos realmente perdiendo nuestra identidad. Y parece que la universidad hay un punto de apoyo importante porque la universidad tiene que, de alguna forma, ser la imagen de la sociedad y liderarla de alguna forma. Y eso, paredme, que es importante, una de las tareas importantes de la universidad. Claro, remataré con un antrugue, dándoles gracias que atienda nuestro panorama de televisión, don Santiago. Dentro de la universidad, evo de ellas polémicas y demás, ¿atopase receptividad en todos los estamentos, en todas, digamos, todas las extensiones, no solo las exclusivamente lingüísticas, en cuanto a ir normalizando el asturiano? Hay resistencias, porque, por lo que te decía antes, antes, paredme, y una cosa que no se protegeó suficientemente y que, además, de alguna forma, se rechazó. Fue rechazado por la institución. Y yo creo que lleve tiempo de recuperarlo. A mí, paredme, que lleve eso en lo que tenemos que luchar, por lo que te decía antes, porque lleve la nuestra identidad y porque eso lleve una cosa, un beneficio, para toda la comunidad asturiana. Pues nada más nada, que dais las gracias, don Santiago Granda, por atender rector de la Universidad de Ubió. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado y a vuestra disposición.